Nosotros la evaluación que hacemos siempre es positiva, la gente nos responde, así que hemos tenido nuevamente una buena venta de pastelitos. Desde temprano estamos trabajando, desde las 5, y bueno, la comunidad siempre nos responde, así que estamos contentos, felices, porque aparte es la última feria que hemos hecho, porque ahora ya viene el calor, así que ya suspendemos por este año. ¿Cuántas docenas más o menos han vendido? Y más o menos 250 docenas nos han vendido. Así que más o menos tenemos un promedio, digamos, bueno. Bueno, sabemos que ustedes este tipo de beneficios los hacen porque tienen que seguir trabajando durante todo el año. ¿Este en particular tiene algún fin específico? Bueno, el fin que siempre tenemos con la venta de pastelitos, con lo recaudado, es para todo lo que es para elementos ortopédicos, para restauración, para implementar nuevas piezas. Por ahí estamos pensando en la compra de algunas sillas de ruedas, así que esa es la finalidad. Pero todo lo que se presente también, porque estamos también con el tema de las escuelas rurales, que queremos hacer un aporte, queremos llevar alimentos, algunas zapatillas. Así que también estamos viendo ese tipo de beneficio, de servicio, que es a lo que estamos acostumbrados. Sabemos en particular de los materiales ortopédicos, que estos al tener un uso se van desgastando, y bueno, tienen que sustituirlos, ¿no? Exacto, porque por supuesto el desgaste es bastante notable, notorio, porque en especial las sillas es lo que más se nota el desgaste. Pero bueno, la gente también colabora, los devuelve de la misma manera, mayormente, ¿no?, como lo ha recibido. Así que nosotros siempre también hacemos hincapié en agradecerles a la comunidad, a los que alquilan, porque tratan de cuidarlo, de conservarlo, entonces así todo es más fácil también para el club. Bueno, entre las actividades que tiene el Club de Leones, ¿tienen alguna programada en especial para este mes de septiembre, o para el mes de octubre que se viene? Sí, estamos programando lo que va a ser la campaña de la prevención contra la diabetes, así que ya estamos trabajando sobre eso. Tenemos que fijar bien la fecha, los días disponibles, y bueno, y aparte también estamos con todo el tema de ajuar para bebés, que tenemos algunas mamás anotadas, así que también estamos abocados a preparar, digamos, las canastas para los nacimientos. Y bueno, y siempre con el tema de la visión, con anteojos recetados, así que eso es lo que tenemos previsto ahora para entre septiembre y octubre. Bien, ¿la campaña de diabetes sería dentro de lo que es el mes de septiembre? No, lo vamos a hacer los primeros días de octubre, no tenemos bien concretada bien la fecha, pero estamos ya trabajando ahora para concretarla en esa fecha. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y gracias por tu presencia, y bueno, un saludo a toda la comunidad y muchas gracias por la colaboración.